Buenas, soy Dani, este es... No, no te está grabando. Hazme caso que sí, que está grabando. Te apuesto 5 euros a que está grabando. Está grabando, esto va a ser la intro. 5 euros. Saluda a YouTube. 5 euros. 5 euros. A que no está grabando, yo a que no está grabando. Joder, tengo presentaciones, además ganas 5 euros. Pues ahora toca hacer la mochila para ir al gimnasio. Voy a llevar en plan esta libretita como para apuntar mierdas de series y tal. Straps, que luego voy a explicar para qué sirven. Y esto, por cierto, gracias Rafa. Esta es la razón por la cual estoy haciendo el vídeo. Ya definitiva para estar más fuerte que raro. Vale, probando, probando. Ya que frío. Tengo que colocar esto en la ventana. Esperemos que no se caiga por el bien de mi amistad con Rafa. Perfecto. Hostia, hay gente en el gimnasio. Como me voy a grabar este título que me muera la vergüenza. Vale, hace un frío de cojones. Me vais a disculpar un segundo. Hostia, que difícil es como no verme el jepeto en la pantalita de arriba. Vale, tengo aquí un par de cosas que tengo que leer. La guía definitiva de Rafa Madorran para hacer el vídeo. Bueno, antes de nada, espero. Antes de nada, introducción. Yo soy Daniel. Tengo 18 años. Sí, todavía 18 años. Estoy en segundo. Bueno, es el segundo curso vaya de ingeniería de computadores en la Rey Juan Carlos. En el resumen del vídeo, que puedes irte a un parque a hacer... Si voy a un parque, estoy en mi cama, pero bien intentado, bien intentado Rafa. Si tuviese que poner una nota como hiciste tú en tu vídeo, realmente no diría que es exageradamente alto, como se suele pensar, de las ingenierías, pero tampoco es fácil, evidentemente. Yo pondría la nota media como en torno a un 6,5 o un 7. Es bastante llevable. También te digo que depende bastante del curso. O sea, en Perimeros se ven bastantes temas parecidos a los de bachillerato. Repites cosas, repasas otras. Sin embargo, en segundo ya empiezas a meterte en cosas más técnicas, también más guays. Y te lleva algo más de tiempo. Pero bueno, esos 6,5 o 7, bastante normalito. Vale, ¿qué es lo mejor de mi carrera? Buena pregunta. Vale, yo creo que si tuviese que decir que es lo mejor de mi carrera, diría el tiempo que tienes realmente después para hacer otras cosas. Aparte de la carrera, quiero decir, porque no es una carrera como medicina, que no tienes tiempo físico muchas veces para ver el temario, ¿sabes? Que tienes que dedicar horas por cojones, porque si no, no te da tiempo a llegar al examen. Aquí tocas temas más técnicos, quieras que no, pues bueno, son de entender. Y es algo más sencillo, sí que tienes que practicar mucho, pero bueno, es de entender. Entonces sí que puedes sacar tiempo, yo que sé, para ir al gimnasio o hacer alguna otra cosa. Por lo menos yo consigo sacarlo. Después, lo peor, lo peor, sin duda, yo creo los exámenes. Muchas veces quieres estar preparado, quieres haber visto todo el temario de arriba abajo, y realmente luego llegas al examen y sacas un 1.25 porque te ponen algo que no sabes ni por dónde empezar. Es bastante normal, yo creo que les pasa a todos, más o menos los que se metan en ingeniería. Así que, pues bueno, eso yo creo que es lo más jodido. Vale, pues cambiamos de toma, que hace bastante, bastante frío. Y continuamos con... que era... futuro, vale, futuro. Realmente no sé qué deciros. En el último, creo que era el informe de inserción laboral, la tasa de empleo estaba con 91%, una cosa así. Que está realmente bastante, bastante alto. Creo que era la mayor tasa dentro de las ingenierías. Así que, pues bien, evidentemente hay muchas oportunidades y en cuanto a eso no creo que tengas realmente ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Vas a acabar esta carrera? Te diría que sí, pero no lo sé. O sea, realmente me gusta, sí me gusta. Pero también he pensado en, igual, cambiar de carrera, que me convaliden asignaturas. Por ejemplo, pasarme a ciberseguridad o software o algo así. Estaría bastante bien. O sea, digo, en plan, ciberseguridad por un lado o software. O también, en su momento me apasionaba la idea cuando entré a la universidad de estudiar robótica y software. Estaría bien. No lo sé, no sé qué haré, la verdad. O lo mismo hago un máster en ciber. No, no tengo... Erasmus. No tengo pensado. No tengo pensado hacer Erasmus, la verdad. La opción está ahí, sí, la universidad me lo ofrece, pero no me lo he planteado, la verdad. Y mercado laboral, porque vas a tener muchas salidas. Y en cuanto a la finalidad realmente, o sea, de que vas a terminar trabajando, te ocupas de tema de microcontroladores, de servidores, de hardware, de software, de muchas cosas en general. Es como que abarcas mucho el mundillo en general de la informática. Entonces, está bastante bien, porque ya no solamente programación, sino que también ves temas de hardware. Entonces, pues eso, estáis muy demandados, ¿no? Porque te puedes dedicar a muchas cosas. Para hacer más o menos un resumen de lo que es un día, no de un ingeniero responsable, pero de un ingeniero a secas. Me levanto como a las 9 de la mañana o así, entre las 9 y las 10. Aunque dos de cada siete días me levanto a las 12, para qué engañarnos. Después bajo desayunar, estudio por la mañana un tema de la uni y tal. ¿Cómo? Voy al gimnese después de comer, cinco días a la semana, dos horas. Y después por la tarde básicamente me dedico a estudiar las cosas que a mí me gustan, que son ajenas a la carrera. Tema de ciberseguridad o yo qué sé, o ajedrez incluso, ¿sabes? O sea, cualquier cosa. Pues ya va siendo hora de darle la cámara a Rafa o al siguiente desgracío al que le toque hacer este tipo de vídeos. Así que nada, espero que, yo qué sé, que Rafa deje por aquí mi Insta, OnlyFans y toda esa mierda. Ventejas de salto, subir de dos a dos la escalera. La llevas. Qué susto, tío. No me jodas. Pero que me has matado, tío. Si ha caído alguien contra mi fuerte me la has roto. ¿Y qué tal te ha quedado el vídeo? Más tomas, pero es lo que hay, es lo que hay. Ahora me toca a mí editar el vídeo. Por favor, edítalo bien. Si no, no sale, ¿no? Si no. Take your hand. At the 902. I know we at 60 Fahrenheit. Is that can see this? No.